Mediante un comunicado, Ecopetrol rechazó el atentado registrado contra Robinson Jiménez, trabajador de la empresa aliada contratista de la compañía Cerinco D16 y presidente del gremio de taladreros de Puerto Wilches y la región del Magdalena Mayor, hecho que fue conocido por la compañía por información suministrada por las autoridades. La empresa condenó enfáticamente el lamentable hecho e hizo votos por la pronta recuperación de Jiménez. Para la empresa, el respeto por los derechos humanos es un principio fundamental de su actuación y en ese sentido propende por su respeto en todas sus operaciones, así como por la sana convivencia entre las comunidades. Se presenta, al parecer, porque está en investigación de la policía, una situación de un intento de ultimar a una persona conocida aquí en la cabecera municipal. Por información del hospital al parecer, fue utilizada un arma traumática al cual ha ocasionado lesiones a esta persona y se están haciendo todos los procedimientos respectivos por parte del cuerpo médico. Ecopetrol hizo un llamado a las autoridades competentes para que se protejan los derechos a la vida y la integridad personal, así como para que se realicen las investigaciones respectivas.